El pasado 13 de abril, Irán lanzó más de 300 drones y misiles balísticos contra Israel, una agresión que se ha calificado como un ataque sin precedentes, en la cual Israel logró derribar a más del 99% de los artefactos. En Teherán, la capital de Irán, hay más de 3.000 misiles, según información del ejército de los Estados Unidos. Con todo y esto, Israel logró que los ataques no causaran daños materiales significativos, salvando a sus ciudadanos, donde ninguna vida se perdió. Irán ha tenido como prioridad la industria armamentística, desarrollando misiles de corto y largo alcance, donde según expertos, son muy buenos y precisos. El ministro de Defensa de Israel, Joab Galant, señaló que la confrontación con Irán aún no ha terminado. Israel ha dicho que le exigirá un precio a Irán por los ataques contra su país. El gobierno iraní ha declarado que el reciente ataque forma parte de una nueva ecuación, donde cualquier agresión de Israel contra los intereses, activos, personalidades y ciudadanos iraníes será respondida en cualquier lugar y momento. Y ha lanzado una advertencia a todos aquellos que se quieren aliar a Israel. El ministro de Defensa de Irán, Mohammad Reza Ashtiani, dijo que cualquier país que permita el uso de su espacio aéreo o territorio para llevar ataques contra suelo iraní, recibirá una contundente respuesta. El ataque de Irán fue en respuesta a un presunto bombardeo israelí contra su consulado en Siria.